¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy me encuentro en la capital mundial del Mezcal, Santiago Matatlán. Qué mejor que en esta población para venir a visitar su Feria del Mezcal. Vamos a explorar la Feria del Mezcal en Santiago Matatlán. Vámonos. ¿Cómo estás amigo? ¿Cómo nos va hoy en esta feria? Excelente, muy bien, gracias a Dios, con mucha gente, mucha afluencia. Gracias a todos por venir. Créanme, Matatlán lo tiene todo. Que vengan, ¿no? Que vengan. ¿Qué días son? Son del 23, este 23 de julio y culmina el 27 de julio. Pocos días, pero créanme, la verdad son los mejores. Bueno amigos, como podrán ver, en esta Feria del Mezcal tenemos muchos puestos. Vamos a encontrar de este lado derecho, también de este lado izquierdo. Yo le calculo arriba de 100 puestos, así que vamos a conocer un poquito de esta bebida artesanal de Oaxaca para el mundo, el mezcal. Aquí vamos con el Mezcal Espina Dorada. Ciro Plácido Hernández, Hernández. Muy bien, y con mi amiga también que está por acá atrás, que no se nos esconda. Esther Bautista Lorenzo. ¿Qué mezcal tenemos acá? ¿Qué vamos a probar? Es un espadín, es un espadín del maguey que tarda 9 a 10 años en madurar. Vamos a echarnos una prueba, vamos a ver cómo salgo de esta feria en la capital mundial del mezcal, ¿no? Santiago Matatlán. Eso, con todo, pues vamos a probar. ¿Ustedes ya se han hecho uno? Es que, pues aquí la tradición es de que no te pueden dejar solo. Vamos a echárnosla. Tichbel. Tichbel. A mango, a piña y a otros sabores. La cruda no quiere sufrir. Mezcal Espina Dorada debe consumir. ¿Qué te parece Oaxaca? ¿Es tu primera vez aquí? No, no es la primera vez en Oaxaca. Para mí es mi tercera vez. Pero me encanta Oaxaca. La primera vez llegué aquí hace 12 años. Perfecto. Oye, ¿qué te parece el mezcal? ¿Qué te está pareciendo la feria? No, muy bien. Fíjense que ni siquiera sabía que había la feria aquí. Veníamos aquí para ver el pueblo mágico. Y ya llegando con la sorpresa que hay la feria. Y magia. Y magia, sí, eso sí. ¿Sabías que aquí es la capital mundial? Sí, 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 claro. ¿Qué le recomiendas a todos? Pues a probar el máximo mezcal que se puede. Perfecto. Muy bien. Seguimos dando la vuelta. Un gusto. Pásala muy bien, amigo. Acabamos de ver a las chinas oaxaqueñas en esta feria tan importante. Del Mezcal en la capital mundial. Yo ya me gané mi Guelaguexa. Estoy muy contento. A continuación van a estar los paisanos del Istmo de Tebantepec. En donde se ame los encuentros. Somos muy famosos. Así que sigamos en esta muy importante feria del Mezcal. Vénganse. Está muy, muy padre. Muy bonito. Estamos a 40 minutos de la ciudad de Oaxaca. Así que yo voy a seguir aquí dando la vuelta. Importante fiesta del Mezcal. La feria del Mezcal de Santiago Matatlán. Que viva la Guelaguexa. La Casa del Pulque. ¿Cómo estás, amiga? ¿Cómo te llamas? Muy bien, mi nombre es Evelyn. Sí, y soy de aquí de Matatlán. Y actualmente estoy ayudando a mi tía que es la encargada de extraer el pulque. Que es muy natural. Muy bien, y cuéntanos de tus pulques. A ver, ¿qué estamos viendo acá? Bueno, pues primeramente nosotros cuando sacamos del maguey es aguamiel. Lo que podemos ver acá. Sí. Esto es una bebida más dulce y no tiene fermento. El pulque sale a partir de esto cuando ya se deja fermentar y obtenemos lo que es el pulque, que es esto. Es más fermentadito. Ok. Y de este lado tenemos los curados. Es el pulque, pero con fruta. Se le mole la fruta, ya sea de fresa, aquí tenemos de fresa y aquí de mango con chile. ¿Un pulque pega? O sea, ¿pega, pega de que te tambaleas o tienes que tomar muchos? Tendría que tomar muchos, pero por lo regular no. De hecho el pulque es como una bebida que te ayuda a limpiar la flora intestinal, entonces es como medicina. Aquí estamos ya a partir de ahora, puede pasar por sus pulques, es una bebida muy rica la verdad. Y no se preocupen que no tiene mucho alcohol. Está muy bonito acá, me ha gustado mucho, está techado, está fresco. Ya empieza a llegar la gente, ahorita es muy temprano, es el mediodía. En la tarde me imagino que ya va a haber más gente, así que pues vamos a seguir en esta feria muy importante del mezcal en la capital mundial. Y aquí el amigo, ¿cuál es tu mezcal favorito? En lo personal a mí me gusta más el de petate. ¿El de petate? Sí. ¿Te gusta lo fuerte, bro? Para hombres dicen por ahí. Eso es todo. Y aquí mi bro Miguel, ¿tu favorito cuál es? A ver, platícale a la gente. Híjole, todos son buenos, pero los que me gustan más son los silvestres. En este caso el tobalá o un tepezate. ¿Cómo es? Dishbe. Eso, hasta comporte, eh. Dishbe. Eso, vamos a darle bro. Clásico, tirar mezcal a la tierra, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso aquí en Matatlán? Les damos un agradecimiento a la madre tierra por el bendito líquido que nos brindó. Este básico llamado mezcal, el oro verde. Perfecto. Los precios los tenemos, el espadín lo tenemos en 350 pesos a precio para los CDs y ya saben que si es por más, le damos más precio. Eso, eso. Lo que son silvestres como tobalá y te pesaste en 500 pesos cerrados. Igual, a partir de la botella le damos un precio especial. Perfecto. ¿Qué hubo? Vean. No, bueno. ¿Espera de qué? ¿Primero? Primero. A la tierra. Un agradecimiento, creo que yo me pasé de lanza. ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. Todo súper aquí dándonos una vuelta por la Feria Mezcal de Matatlán. Oye, ¿cómo les fue ayer en el auditorio? Todo bien, la verdad, se vuelven con muchos nervios, la verdad, pero todo bien, todo al cien. Vénganse, aquí están mis profesores de Tehuantepec. Acá estamos, acá estamos. Los invitamos a que vengan a Matatlán. Se la van a pasar a todo dar. Aquí estamos. Somos la banda Santo Domingo de Guzmán, directamente de Santo Domingo de Tehuantepec. Tehuantepec. Aquí está nuestra amiga, ya la viral, porque ya es bien viral. Creo que ahorita ya anda en Ibarra, ¿verdad? Me da pena. Perfecto, pues aquí con mis amigos de Tehuantepec, una hermosa tierra. Los invitamos a la Feria del Mezcal en Santiago de Matatlán, la capital mundial. ¿Y qué les decimos? ¡Salud! ¡Salud! ¡Hasta que hablo, hasta que hablo! ¡Viva los soviércitos! ¡Viva! 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 En Santo Domingo de Tehuantepec, Oaxaca. Mi nena, Ángela Elizama igual. Bien tus hermanos, felicidades por ayer, ¿eh? Doroteo Blas para servirle. ¿Qué nos cuenta? ¿Cómo está viendo la emoción aquí en la Feria? No, pues muy contentos, la verdad, este, es un poco más de lo que esperábamos. Este, muy contentos principalmente por la, este, participación del señor gobernador en este evento. Y agradecidos porque al final de cuentas, todos hacen la fiesta, todos los que nos visitan, son parte de esta fiesta, son los que realmente hacen este evento. ¿Con cuál empezamos? Hombre, yo le recomendaría probar un jabalí. ¡Uh! Es uno de los más fuertes. Silvestre, ¿verdad? Silvestre, claro que sí. Pero ese es al gusto del visitante, hay este, de un narroqueño, un tobalá, un cuiche, un tepestate, un madre cuiche. Puedes encontrar una gran variedad, añejos, reposados, abocados con cannabis, con grana cochinilla. Hay una gran variedad, cremas, aparte de las gemas están los curados en sí, es una variedad que te puedes encontrar. Bueno, somos una quita generación, nosotros tenemos el, traemos el mezcal que es el, tenemos tobalá, cuiche, tepestate, un ensable de cannabis mexicano. Este, tenemos un espadín. Cremas. También tenemos cremas de diferentes sabores, maracuyá, pistache, beso de ángel, piña colada. Espero que nos visiten en Mezcal Crescentia, del 23 al 27 de este mes, julio 2024. Perfecto, amiga, muchas gracias, por ahí también está el amigo. Un cantarito, es de mojito. Uy, ¿y a qué sabe? Platícanos. Pues está muy sabroso, va con algo de jugo de naranja, muy sabroso, la verdad. ¿De dónde eres, amigo? Perdón. Originario de Acapulco, Guerrero. Ah, perfecto, nos visitan desde Guerrero. ¿Qué te está pareciendo Oaxaca en estos tiempos de Guelaguexa? Pues creo que es una oportunidad muy grande para que las personas disfruten. Es algo para disfrutar muy buena cultura, la verdad. Mucha gente está llegando a esta feira tan bonita que tenemos en Santiago Matatlán. La amiga sonriendo, muy contentas ellas de que ya participaron. La Guelaguexa, también hubo Guelaguexa. Está bastante, bastante bonita esta feira, la verdad que me está gustando mucho. Aquí seguimos viendo gente. Aquí está mi amiga que hace rato me hizo como una señal de mezcal, de te voy a invitar mezcal, ¿sí o no? Sí. Hace rato me dijo, hace rato me dijo. ¿De qué me vas a invitar, amiga? A ver. Es Tobalá. Tobalá. Así me lo imaginé como en su sentado en algún lugar. A ver, platíquenos, platíquenos el jefe que tiene aquí. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos aquí a la stand, honor al jefe. Yo soy uno de los maestros mezcaleros, cuarta generación, mis bisabuelos, mis abuelos, mi papá. Y ahora nosotros seguimos con la tradición y costumbre de nuestro mezcal artesanal. Los invitamos a que nos visiten acá en la comunidad de Matatlán, del 23 al 27, la gran feira del mezcal, tercera edición. Bienvenido y no duden de probar nuestro mezcal, honor al jefe mezcal artesanal. Gracias. Excelente, muy bien. Aquí mire, mi amiga ya se echó su mezcal, ¿de qué se lo está echando? Ya la agarré, ¿eh? A ver, platíquenos, ya lleva dos. ¿Una crema y la otra cuál era? No, no, pero ya párele, ya es bastante. Hay un añejo que se lo recomiendo. No, ya es bastante, le va a hacer daño tanto mezcal, ¿eh? No, todavía me faltan. Uf, todavía, ¿y qué tal? ¿Y qué tal está apareciendo el mezcal? Riquísimo, riquísimo, se los recomiendo. ¿Ustedes de aquí? No, mis padres, mi padre era de acá. Ok. Yo vivo, yo radico en la ciudad de Oaxaca, pero pues mis raíces han estado aquí y soy mezcalera. Pues usted sígale, usted sígale, es mezcalera, nos gusta el mezcal, ¿por qué no? Yo me voy a echar un saludcito con el jefe, aquí está. Ah, como me gusta, como me recetó el doctor y mi mamá, está muy bueno este mezcal, aquí con mi amiga mezcalera, vamos a seguir probando más mezcales, ¿verdad? Claro que sí. Así es, mira, les presentamos un cantarito aquí de mezcal Santurio para que vengan a la fea a disfrutar de este famoso cantarito elaborado de fruta cítrica. Aquí se lo quiero obsejear para que lo prueben y... No, no, bueno. Muchas gracias, ¿eh? Desengañar, a ver qué tal les parece y pues invitar también a todos los turistas, tanto locales, nacionales, internacionales, que vengan a probar esta bebida que hoy por hoy pues se ha colocado en gusto de propios y extraños. Perfecto, amigos, pues ya lo vieron, visiten el stand de Santurio, aquí tenemos a mi buen amigo que los va a atender, los cantaritos que están fenomenales, vamos a probarlo, vamos a ver qué tal. Muy bueno, mi amigo, sabe como a una michelada pero con mezcal, tiene como un toque muy rico, como cítrico, refrescante. A ver, estoy en lo cierto. Exactamente, afortunado, bueno, te voy a comentar, yo tuve la oportunidad de andar ahí por el Tequila Jalisco y ahí, bueno, yo soy ingeniero en desarrollo de negocios y tuve la oportunidad de estar trabajando por el lado de Tequila y ahí pues aprendimos a hacer esta bebida pero ya no con tequila, ahora con mezcal. Muchísimas gracias, amigo, espero que vengan a visitar tu stand porque lo vale, vale mucho la pena y vale mucho la pena venir a la capital mundial del mezcal. Sea bienvenido, Santiago Matatlán lo recibe con los brazos abiertos, perdón, la capital mundial del mezcal. Claro que sí, un saludo para Santo Domingo Tehuantepec y para las ocho regiones de Oaxaca. Oye, pues como que la ex es compartir, yo te quiero compartir, échate un shotcito de este, me lo regalaron por ahí, échale, échale un trago. Vamos a ver qué tal está, qué tal está mi amigo, está bueno, ¿no? Está muy bueno, los invitamos a que vengan a Matatlán a consumir los ricos mezcales que fabrican acá. Perfecto amigo, pues con este aguacero yo sigo caminando para allá, un gustazo hermano, cuídate, saludos a Tehuantepec. Vénganse, vénganse, vénganse. Seguimos acá, vénganse, vénganse. Acá vienen mis cuates de Tehuantepec, como que creo que les caigo muy bien, me siguen a todos lados. Aquí viene la novia, aquí estamos viendo a mi amiga, salud, adiós, felicidades a la novia. No, bueno, voy a acabar, a ver cómo me regreso a mi casa, no sé cómo voy a regresar, pero se puso muy bueno la mente acá. El cantayuto está muy bueno. Increíble Feria del Mezcal, Bélgica. Y aquí mi amigo, Daniel. Oigan, y platíquenme, ¿qué les está pareciendo esta feria del Mezcal en Santiago Matatlán? Pues es algo nuevo, nosotros venimos de Tabasco y es algo que no se ve comúnmente allá, así que, pues la verdad es algo muy bonito, muy cultural y hace que uno aprecie muchísimo la cultura mexicana, la verdad. Sí, hay mucha variedad, hemos probado ya varias cosas que ni sabemos. No, 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 a ver, como que ni sabemos, a ver, ¿qué te has echado? A ver, a ver. A la mecha, ya ni sé de qué mecha. No, cómo no, vas a acabar mal, eh, aguas porque el mezcal es traicionero, eh. Sí, queremos tomar una buena decisión. ¿Ya cuántos llevas? Vamos a contarlos. Llevamos tres y uno más cuatro. ¿Les gusta el mezcal? A mí me encantó, me encantó. ¿Ya lo habías probado antes? Lo había probado antes, pero si le estoy honesta, no me había gustado. Ok. Pero aquí en la mata del mezcal me encantó. Claro. La capital mundial. ¿No ves? Capital del mezcal, ¿no? Eso sí. Sí, pues igual, de la misma manera, yo no lo había probado tanto, no me gustaba, pero aquí ya he probado ya, ya está, mi boca se está acostumbrando, ya está pidiendo más. ¿Cuál le recomiendas a la gente que pruebe? ¿Cuál es el más pedido? Aquí ahorita están pidiéndonos mucho el jabalí, por lo que es un agave silvestre que realmente no lo tienen muchas personas, entonces sí, es un mezcal muy exótico. Perfecto, el jabalí, tienen que acordarse, ese es como más silvestre, ¿no? ¿Creo? Es un maguey silvestre, entonces es un poquito más caro, pero tiene un sabor muy único. Mi favorito personalmente es el tepestate, ya que es un poquito más suavecito y tiene un sabor como ahumadito, entonces no se siente mucho y es más fácil para pasarlo. Cremas de mezcal y licores también hechos a base de mezcal, tenemos tipos de sabores como maracuyá, piña loca, pica fresa, chicle, camarindo, chamoy, entre otros. Los esperamos, aquí está número 46, Guendaleza Mezcal, los espera con los brazos abiertos. Mosaico de barricas, aquí es donde se meten los mezcales en estos barriles de madera para que se conserve bien su sabor, se fermente bien, vean las banquitas que tenemos también en forma de barriles, muy bonitos. ¿Cómo estás amigo? ¿Cuál es tu mezcal favorito? Pues en lo personal me gustan mezcales un poquito afrutados como el tepestate y para culminar a veces un poco herbales como los car whisky, quizá un cuish, madre cuish. Creo que sí, los invito para que vengan a la feria del mezcal, vamos a estar, bueno, la feria va a estar hasta el sábado de 11 de la mañana a 10 de la noche y creo que los mezcales ya están listos, solamente falta esto. Así es, buena frase, me gustó, cuídate hermano. Para empezar, poquito a poquito y para quemar la grasa de la comida, pues unos espadines, unos buenos espadines. Oye, ¿y el tuyo cuál es? ¿Cuál es tu favorito? A mí en lo personal me gusta mucho el espadín, pero ancestral, ancestral. Mezcales fuertes, mezcales que sean un poquito más intensos de graduación, por ejemplo, nosotros tenemos a 48 grados y también tenemos otros de 46, pero siempre un poquito fuerte para que vaya macizando el estómago, para que se sienta, ¿no? Y aquí mi amigo, ¿cuál es tu mezcal favorito? Mezcal favorito yo creo que es el ancestral, ancestral a 48 grados, Neshny, espadín. 48 grados, papá, a ver, enséñalo. Bien, ahí los invitamos para que vengan a tomarse un mezcal a nuestro stand, a la marca de Neshny. Recomiendo mucho el de frambuesa, es un poquito más fresco, dulce. ¿Y este? Ese lleva un mezcal macerado en manzanilla, piña, un poquito de jugo de limón y agua tónica. Y a ese es como una paloma, pero un poquito con toques de maracuyá más tropicales, picocitos. Perfecto, amigo, pues muchas gracias. Aquí con el amigo Juan Pedro y con mi amigo Jonathan, pues aquí sigo dando la vuelta en esta importante y sorprendente feria del mezcal en la capital mundial del mezcal. Espero visiten a mi buen amigo, fue un gustazo conocerte, muy amable. La gente es así aquí en esta población tan bella. Y pues bueno, no tapo aquí al creador de la coctelería y aquí a la gente también que viene que está emocionada. Pues gracias Juan, seguimos dando la vuelta, ¿no? Claro que sí. Le voy a dar el más común que es el mezcal espadín. Perfecto, cuéntanos cómo se llama tu mezcal. Se llama maguey sagrado. Hay de diferentes, diversos sabores. Claro. Como por ejemplo la estecia de Jamaica, hay este de maracuyá, el coco. ¿Cuál es tu favorito? El de coco. Obviamente para probar el mejor mezcal tienes que acompañarlo de tu sal de gusanito, ¿no? Pues esto se hace con gusanos que se adquieren o se rejuntan en las primeras lluvias de octubre y es muy difícil el procedimiento ya que las señoras agarran y lo muelen en metate. ¿Cuál es tu mezcal favorito? El espadín. El espadín. ¿Aquí? Todo lo que es silvestre. Yo pensé que todo lo que sea mezcal dije, abas, abas, no anda con todo. Oye, qué bonito traje, huipil, ¿cómo se dice? Este, es el enredo, la blusa, que viene con flores, el reposo, los aretes, las trenzas, los guarachis de mariposa. ¡Wow! Es esto. Espectacular. Igual aquí vemos a la amiga también. Aquí andamos a todo. Y esto es de, eh, típico de Santiago Matatlán, ¿verdad? Sí. Este es típico traje de Santiago Matatlán, que representa a nuestro pueblo de Santiago Matatlán. Este sabor es silvestre, de campo. De campo. Es todo de campo. ¿Cuántos grados tiene este mezcalito? Ese trae 50 grados. Clarisa, platícanos qué tipo de mezcal tenemos acá, cómo se llama la marca y de dónde es. La marca se llama Donde Dios, es de aquí de Matatlán, y maneja cuatro etiquetas, el espadiento, balá, cuish y tepestate. Perfecto. Oye, ¿y cuál es tu favorito? El tepestate. Me gusta mucho porque este es de los agaves que tienen menos azúcar, por lo tanto tienen notas más minerales y terrosas. Súper. Les gusta tomar bien. Si quieren probar nuevos cocteles, aquí tienen su casa, aquí en Matatlán. Esta es la Feria del Mezcal de Santiago Matatlán, donde hacemos una invitación a todos ustedes para que nos vengan y nos visiten. Vamos a estar del día de hoy al día 27 aquí en la Feria. Matatlán no nada más es mezcal. También se acaba de aperturar el centro ecoturístico, empresa La Cantera, donde hay tirolesa, hay kayaks, hay lanchitas, hay palapas, para que vengan con su familia y puedan disfrutar también de la naturaleza. Entonces, amigos, recuerden, Matatlán tiene mezcal, tiene gastronomía y tiene diversión para toda la familia. Vengan a Matatlán a solamente 45 minutos, una hora de la ciudad de Oaxaca. El tepestate es un mezcal silvestre. El agave es, de hecho, curiosamente el agave es el más longevo de todos los silvestres. Llega a madurar hasta los 25 años de edad. Entonces, todavía no me ha tocado a mí la dicha y el honor de ir a cosechar uno de 25 años, pero sí de 16, 20 años. De hecho, nuestra cosecha es de un tepestate de 20 años de edad. Santiguar, bendito a quien la produce y dichosa el que le guste. Perfecto, amiga, muchas gracias. Sí, igualmente. ¿Qué onda, migue? A ver, voy a tronar el chiquetazo, el chicotazo. A ver, ¿cómo es el truco? A ver, tengo que girar así. Hacia arriba. Y luego, luego. Con fuerza, con fuerza. Ajá. Como si vayas a tronar un trapo mojado. A ver, a ver. Y luego giras. Y le das hacia tu. ¡Échale! Vámonos, ya aprendí. Mira, así. A ver, a ver. La buena demostración. Échale, échale. Vuelta. Ah, regresas. Ah, ya, ya, ya. Aguas, aguas con la cara. Ahí va otro, ahí va otro. Uno más grande. A ver. Aguas, aguas con el chicote. Último, 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 último. Venga, bravo. Pues muy bien, yo me la estoy pasando muy bien aquí con mi amigo Miguel. Mezcal chiquetazo. Muchas gracias por ver este video. Espero te suscribas, danos un like. Visita la Feria del Mezcal en la Capital Mundial del Mezcal, ¿o no, Miguel? Así es, Santiago Matatlán, Capital Mundial del Mezcal. Muy bien, amigos. Nos vemos en algún otro lugar muy interesante en Oaxaca. Hasta la próxima. Vámonos. Viva el Santo Domingo de Guadalajara. Viva. Viva. Cambiamos, Matatlán.